Buenos días a todos y bienvenidos a estas jornadas de buenas prácticas en educación infantil. Y vamos a proceder a unas palabras para iniciarlas. En primer lugar, le voy a ceder el turno de intervenciones a la subdirectora del ICE, Concepción Bueno, profesora Bueno. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Como ha dicho el rector, yo soy la subdirectora de este centro. Entonces, mi primera tarea es disculpar a la directora, que es Ana Rosa Abadía y que debería estar hoy aquí, pero está fuera en un congreso. En su nombre y en el mío propio les doy la bienvenida a este centro, que como saben, pues tiene una larga tradición en cuanto a la formación permanente del profesorado. Por otra parte, lo que espero es que estas jornadas sean para ustedes provechosas y fructíferas. Desde el centro, pues haremos lo que podamos para que todo salga lo mejor posible. Muchas gracias y buen día. Gracias, Concha. Y ahora le corresponde el turno de intervenciones al señor decano de la Facultad de Educación. Buenos días, rector. Buenos días, director general. Buenos días, subdirectora del ICE y buenos días a todas principalmente y quizá a todos. Bueno, en primer lugar, como es costumbre en este tipo de actos, primero es que hay que hacer agradecimiento. Hay que agradecer a la consejería que haya organizado estas jornadas y en las cuales nosotros hemos colaborado también para poner en valor ciertamente las buenas prácticas de la educación aragonesa, buenas prácticas en educación infantil. Por otra parte, también agradecimiento al ICE, que cede estas instalaciones, ya que la Facultad de Educación todavía no puede contar con las propias, aunque están aquí al ladito. Por otra parte, también el ICE en estos momentos cuenta con una mayoría de profesorado que pertenece a la Facultad de Educación. Por lo tanto, como dice normalmente la subdirectora, pues casi casi tenemos como dos casas. Digo tenemos casi dos casas porque el estar aquí en este salón de actos, que a pesar de que parece como muy frío, pero la verdad es que me vienen recuerdos de cuando aquí hacía yo el CAP y ciertamente que cogía a las personas y las sacábamos por ahí por los pasillos y organizábamos pues unas dinámicas distintas a las que permiten, diríamos normalmente, este tipo de situaciones. Y además sigo formando parte de un consejo de gobierno de este ICE. Por lo tanto, diríamos, cuando vengo aquí, pues la verdad sí como me siento como en mi casa, sobre todo porque espero algún día ocuparla de ahí al lado. Luego, realmente, gracias también por haber elegido este lugar, ¿no?, que digo, como digo, está junto al edificio que será la Facultad de Educación, esperemos que en el 2014, y que espero que sea un edificio emblemático de la educación aragonesa. Realmente, la educación infantil, desde mi punto de vista, es el lugar donde se encuentran los mejores profesionales y ya lo dejé dicho hace varios años cuando en un blog que yo mantengo, porque realmente creo que la preocupación por las cuestiones de por lo didáctico es el lugar y la etapa educativa donde, diríamos, más se resalta. Es decir, de allí donde se ha pensado que no solamente hay que transmitir conocimiento, sino que realmente hay que hacer que las personas aprendan. Y, además, porque en educación infantil también es muy importante el tema de los espacios. Supongo que lo de los rincones, yo no soy especialista en educación infantil, pero los rincones yo los recuerdo como herramienta metodológica que se hablaba de ellos antes incluso de que se impusiera la denominación educación infantil y no aquella antigua y ya, diríamos, superada de educación preescolar. Pues bien, como pueden suponer, los espacios también son muy importantes para mí, porque el edificio de esa facultad que está ahí al lado tiene que ser un poco el espacio de encuentro entre esa formación inicial, que en principio es la que nos asigne y a la que nos corresponde desarrollar, pero también con la formación permanente. Es decir, la formación permanente del profesorado y la formación inicial deben estar siempre unidas y, en ese sentido, es de agradecer que la consejería se haya acordado de la facultad de educación a la hora de organizar estas jornadas. Y quiero finalizar haciendo un poco como de publicidad. Es decir, anunciando que estamos intentando crear una asociación de exalunos y exalunas como espacio de encuentro, ciertamente, para que nos acerquéis a contaros, sobre todo, entre otras finalidades, para que os acerquéis a la facultad de educación, a la universidad, a contarnos todo vuestro saber, todo vuestro saber hacer, eso que se llama ahora know-how, y todo también, sobre todo vuestro saber ser, porque es vuestra defensa por una educación de calidad que creo que siempre ha estado en vuestro pensamiento y en vuestra práctica. Muchísimas gracias. Gracias, decano. Y le cedo la palabra al señor director general de personal del Gobierno de Aragón, don Alfonso García Roldán. Señor rector y querido amigo, decano de la facultad de educación, su directora, señoras y señores, amigos todos. Quiero comenzar recordando que el próximo mes de noviembre cumplirá 175 años el reglamento de las escuelas públicas de instrucción primaria elemental, elaborado por el pedagogo Pablo Montesinos. Reglamento que, por cierto, no fue derogado formalmente hasta 1967 y que constituye la primera referencia en la historia de la educación de España a lo que entonces se llamaban párvulos, admitiendo la escolarización de niños menores de seis años, es verdad que en determinadas circunstancias en aquel momento. Y ciertamente muchos han sido los avances experimentados por la educación de los menores de seis años desde aquellos inicios hasta ocupar un lugar nuclear entre las preocupaciones educativas. Buena prueba de ello es que ustedes se han reunido aquí para reflexionar acerca de los problemas y de los retos de la educación infantil, que si bien son compartidos en buena parte por el conjunto del sistema educativo, las singulares características de la edad a la que se dirige afloran una problemática a sí mismo particular. Tal vez el primer reto de la educación infantil sea el de defender su propia identidad, porque aunque ha encontrado su lugar propio como etapa educativa, persisten ciertas concepciones en la sociedad que basculan entre la simple tarea de cuidado de niños y la demanda de una enseñanza preprimaria. No menos importantes son los objetivos, porque no podemos quedarnos en el simplista deseo de que el niño sea feliz. Su derecho es que se atienda todo su potencial de desarrollo. Lo mismo ocurre con el currículo. No pocos especialistas tienen serias dudas acerca de si los currículos infantiles están más orientados a la enseñanza que al aprendizaje, o si la globalidad va en contra de la necesaria polivalencia. ¿Y qué decir del profesorado y los demás profesionales? Los profesionales de la educación infantil se enfrentan diariamente al reto de hacer efectiva la pedagogía de la presencia, de ser generadores de los vínculos relacionales entre el adulto y el niño fuera del ámbito familiar, de ser referentes de seguridad, de establecer modelos positivos de comportamiento y de señalar límites, de acompañar el crecimiento hacia la autonomía personal y la adquisición de las competencias de la inteligencia emocional. En definitiva, de ser transmisores de valores. En esta jornada van a tratar ustedes de responder a algunos de estos retos desde la realidad de la práctica docente, de las buenas prácticas docentes. Y siendo la orientación educativa un apoyo estratégico para la docencia, tendrán la oportunidad de conocer más a fondo los recursos disponibles en este ámbito de la mano de los responsables de los distintos servicios de orientación. Asimismo, se presentará la página web del programa NetQ6, que, como saben, es un programa europeo liderado por el Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deportes del Gobierno de Aragón, desde la Dirección General de Política Educativa y Educación Permanente. Su objetivo es mantener una red de nueve socios de siete países europeos para promover el diálogo, la reflexión, la cooperación e innovación en la educación en la franja de edad de cero a seis años, incluyendo los niños considerados en riesgo, para fomentar así el desarrollo de una educación de calidad sostenible y equilibrado a través de las propuestas metodológicas y estudios aportados por todos los socios. En definitiva, por fin se va a hablar de educación, de lo esencial de la educación. Y termino agradeciendo, en primer lugar, al equipo que ha preparado estas jornadas de la Dirección General de Política Educativa, por supuesto a la Universidad de Zaragoza, en la persona de nuestro magnífico rector y amigo Manuel, al ICE por haberlos acogido y a todos ustedes por participar. Muchas gracias. 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 Bueno, luego podéis verlo con más detalle, ¿eh? Bueno, que… pero me parece interesante porque esto enlaza un poco con lo que iba a decir, ¿no? Y es que muchas veces cuando estamos pensando… y fijaros que lo digo desde la universidad, ¿no? Cuando estamos pensando en lo que es estratégico, ¿no?, para un país, es decir, lo que constituye los intereses que a muy largo plazo necesita el país, ¿no? Pues hablamos, y yo lo hablo, hablo de la investigación, hablo de la innovación tecnológica, hablo de la formación superior, etc., ¿no? Bueno, pues aquí ha quedado muy claro lo mismo que voy a decir yo, pero de otra manera, ¿no? Y es que lo más estratégico para el país es, desde el punto de vista de la actuación social, es lo que hacéis vosotros, la educación infantil, ¿no? Porque es evidente que para que algo crezca bien tiene que estar bien sembrado, tiene que estar bien cuidado desde el principio, ¿no? Y eso es lo que va a suceder con los ciudadanos de dentro de 20, 30 años, que van a estar haciendo su participación social, que van a estar haciendo su actividad laboral, que van a ser responsables de una España que yo estoy seguro que va a ser mejor que la que tenemos ahora, la que tenemos ahora es buena, es una España mucho mejor que la que teníamos hace 30 años, no nos dejemos, 30 o 40 años, no nos dejemos llevar solo por las impresiones de los últimos años, ¿no? Hemos, sembramos bien, hace unos años han crecido plantas con alguna, con algún problema, alguna planta que no queríamos, pero lo que vamos a sembrar ahora va a ser todavía una cosecha mejor, ¿no? Y yo creo que es una buena idea, querido amigo Alfonso, el hacer estas jornadas de buenas prácticas dentro de este programa europeo, acompañado por los compañeros tuyos y nuestros de política educativa, que están aquí, por el ICE y por la propia Facultad de Educación, ¿no? Yo creo que es buena idea para que vosotros, que sois un poco los que vais a cuidar de esos ciudadanos, que ahora tendrán de tres a seis años, estos ciudadanos que son los ciudadanos del futuro, pues estén muy bien sembrados, ¿eh? Muy bien sembrados. Así que nuestros mejores deseos y agradecer vuestra participación, que sois los principales objetivos de estas jornadas, agradecer el esfuerzo que se ha hecho desde el Gobierno de Aragón y agradecer también a todos aquellos que con su opinión, con su participación, también con su gestión y también con la crítica, hacen posible todo esto. Muy buen trabajo, muy buen fruto sobre todo. Muchas gracias a todos. Gracias.